Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria. Nuevamente con ustedes, tu amigo Plinio. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy continuaremos el aprendizaje desde el programa Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo tus competencias desde el área de ciencia y tecnología. Continuando con la experiencia de aprendizaje de nuestro proyecto que titula Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural que consiste en convertirnos en los promotores de nuestra cultura para propiciar en nosotros mismos y nuestras familias la identidad y valoración de nuestro patrimonio cultural. En esta segunda sesión, el reto es, ¿cómo explicas la comprensión de las características del movimiento parabólico? También, hoy estamos acompañados de nuestra amiguita, la estudiante Xiaomi. Buenos días. Este aprendizaje te será útil porque te permitirá fundamentar las implicancias ambientales del conocimiento científico y de las tecnologías para reconocer y valorar nuestro patrimonio histórico y cultural. El producto será redactar un ensayo literario reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural con los insumos de las experiencias de aprendizaje recopiladas con las recomendaciones brindadas en la sesión anterior. Ahora, te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo explicas las características de las diferentes clases de movimiento compuesto? ¿Cuáles son los deportes que describen un movimiento parabólico? Explica, ¿qué elementos del movimiento son los que participan en cada dirección del movimiento compuesto? Para ello, selecciona la información que te brindamos, las evidencias y el apoyo que te damos para que te conduzcan a lograr el reto propuesto. Ahora, te animo a asumir el reto. ¿Empezamos? Empezamos. Expresa las ideas u opiniones que vas identificando con la persona que se encuentra acompañándote y toma tu cuaderno cuadriculado para que realices tus anotaciones. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, ¿cuáles son los movimientos acrobáticos que se distinguen en los danzantes de tijeras? Comenta con la persona que tienes al lado. La fiesta del agua y los acrobáticos danzantes de tijeras. Una de las celebraciones más importantes del calendario festivo ayacuchano es el Yaku Raimi, o Fiesta del Agua, de origen prehispánico y con epicentro en el distrito de Carmen Salcedo, provincia de Lucanas. Esta festividad agradece a la divinidad del agua su generosidad para garantizar una buena temporada de lluvias y la fertilidad agrícola. El 16 de noviembre del 2010, la UNESCO nombró la danza de tijeras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto fue un hito muy importante para el desarrollo e institucionalización de la danza de tijeras en el Perú. Pero, ¿qué implica obtener dicha mención? La UNESCO entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial todos los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, así como instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que las comunidades reconocen como parte integrante de su cultura. Dicho esto, se puede concluir que dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial podemos encontrar el folclor de algunas culturas, así como algunos espectáculos y rituales. Estimado estudiante de quinto año en secundaria, ¿cuál es la finalidad de los danzantes de tijeras? Comenta con la persona que tienes al lado. Como ya he podido explicar previamente, en la ideología andina las divinidades están asociadas directamente con la naturaleza. Es así que podemos encontrar deidades como la Pachamama, tierra, o Apus, montañas. Fiestas costumbristas como el Intiraymi, Cuyurriti o Yakuraymi, y varios ritos o ceremonias que involucran un pago a la tierra que es al mismo tiempo una ofrenda a los dioses. Este es el caso de la danza de tijeras, una danza que se ejecuta en la fiesta del agua, una de las fiestas agrícolas más importantes de la región Chanca, en la que se realizan pagos a la tierra e invocaciones a los Apus, entre otros ritos, con la finalidad de obtener una siembra y cosecha más propicia, así como una mejor limpieza de canales de regadíos. Es gracias a este estrecho contacto de la vida cotidiana con la naturaleza que en esta danza se puede ver, tanto en los vestuarios como en la coreografía y en la música, la representación de la naturaleza, según Villegas, 1998. Estimado estudiante de quinto año de secundaria, ¿cuáles fueron los movimientos acrobáticos que los danzantes de tijeras realizan? Los danzantes poseen una gran habilidad acrobática y dominio corporal, que se puede apreciar durante la realización de las coreografías y, en específico, durante las pruebas de valor. Realizan saltos imitando a los animales como el pato, el sapo o rana, reptan como las culebras, hacen contorsiones difíciles al son del sonido de las tijeras y al compás del violín y el arpa. Existe un constante desafío respecto a su contrincante, sobre todo en sus pruebas temerarias, en un espacio que denomina agonía. Las pruebas de valor o de sangre que los danzantes deben realizar son actos sangrientos para demostrar su valentía y fortaleza, como por ejemplo, echarse sobre vidrios rotos, cortarse la lengua, tragarse ranas vivas, etc. En el salto de la rana que realiza el danzante de tijeras se caracteriza claramente la altura de elevación vertical y la longitud del desplazamiento horizontal relacionado con el movimiento compuesto o parabólico. Principio de Galileo Conocido como principio de la independencia de los movimientos, establece que si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de dichos movimientos componentes se realiza como si los demás no existieran, por ejemplo, el lanzamiento de proyectiles. Composición de velocidades Elegido un sistema de referencia apropiado y recordando la naturaleza vectorial de la velocidad, así como el principio de Galileo, podemos encontrar la velocidad resultante o la velocidad total de un móvil. Estimado estudiante del quinto año de secundaria, tenga a la mano su cuaderno y su lapicero para realizar operaciones simples. Escucha con atención los siguientes casos. Caso 1 Cuando las velocidades tienen la misma dirección y sentido. Se da en el caso de un bote que navega en el mismo sentido que la corriente del río. ¿Cuál es el sistema de referencia? Un punto relativamente fijo a la orilla del río. ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad? Es el mismo que la del río o del bote que navega sobre él. ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante? En este caso, se suman los módulos de las velocidades. La velocidad resultante es igual a la velocidad del bote más la velocidad del río. Ejemplo, si el río tiene una velocidad de 8 metros por segundo y el bote tiene una velocidad de 12 metros por segundo y están en la misma dirección y sentido, ¿cuál es la velocidad resultante? La velocidad resultante es la suma, 20 metros por segundo. Caso 2 Sigamos en el mismo ejemplo. Cuando las velocidades tienen la misma dirección y sentido contrario. Si el bote posee mayor velocidad que las aguas del río, tenemos que la velocidad del bote es mayor que la velocidad del río. ¿Cuál es el sistema de referencia? También, un punto relativamente fijo a la orilla del río. ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad? La dirección y sentido del que tiene mayor velocidad. ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante? En este caso, se restan los módulos de la velocidad. Ejemplo, si el río tiene una velocidad de 12 metros por segundo y el bote tiene una velocidad de 4 metros por segundo y están en la misma dirección y sentido contrario, ¿cuál es la velocidad resultante? La velocidad resultante es 8 metros por segundo. Caso 3 Cuando las velocidades tienen diferentes direcciones. En este caso, aplicaremos el método gráfico o método del paralelogramo para hallar la velocidad resultante en módulo, dirección y sentido. Sea el caso del bote que atraviesa un río perpendicularmente a la velocidad de la corriente. ¿Qué dirección y sentido y módulo tendrá la velocidad resultante? Ejemplo, si consideramos la velocidad del río, 8 metros por segundo en dirección horizontal y la velocidad del bote, 6 metros por segundo en dirección vertical Elabora tu sistema de referencia en tu cuaderno cuadriculado considerando que cada cuadrícula tiene el valor de la velocidad de 1 metro por segundo Entonces, 6 cuadrículas le corresponde a 6 metros por segundo Similarmente, haz con la velocidad del río ¿Cuál es la velocidad resultante? En este caso, fácilmente podemos observar que la velocidad resultante no tendrá la dirección horizontal ni vertical Sin embargo, por el método del paralelogramo o método gráfico podemos obtener la resultante que tiene dirección diagonal y que forma un triángulo rectángulo al secuenciar un vector después del otro Haciendo uso del teorema de Pitágoras obtenemos que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa Entonces, la velocidad resultante al cuadrado es igual al cuadrado de la velocidad del bote, 6 metros por segundo más el cuadrado de la velocidad en río, 8 metros por segundo ¿Cuál es el sistema de referencia? El origen de coordenadas ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad? Diagonal o intermedia El sentido son 8 unidades a la derecha y 6 unidades hacia arriba ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante? Sería 10 metros por segundo Muy bien Continuamos escuchando ¿Cuáles fueron los motivos para el impulso de que existe el movimiento parabólico? El estudio de la balística aparece en el Renacimiento Impulsó el análisis del movimiento de los proyectiles sobre todo para obtener mayores alcances horizontales El enfoque del movimiento de los proyectiles lo resolvió de manera astuta Galileo Galilei ya que consideraba que dicho movimiento resultaba de la unión de dos movimientos que se realizaba independientemente y simultáneamente Según Galileo Galilei El movimiento del proyectil a lo largo de la horizontal es uniforme Es decir, su velocidad es constante Mientras que a lo largo de la vertical es uniformemente variado debido a que consideró constante la aceleración de la gravedad ¿Qué elementos del movimiento son los que participan en cada dirección del movimiento compuesto? Los elementos son Sistema de referencia Velocidad inicial Ángulo de elevación Tiempo de vuelo Altura máxima Alcance máximo Estimado estudiante del quinto año de secundaria Analicemos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los deportes que describen un movimiento parabólico? Este movimiento que vamos a analizar como todos los movimientos de caída libre es una aproximación de casos reales como por ejemplo el lanzamiento de la jabalina la acrobacia de un danzante de tijera el salto largo el movimiento de una pelota de béisbol el disparo de un proyectil desde un cañón, etc. Como podemos ver son innumerables situaciones que se asemejan a un movimiento con trayectoria parabólica ¿Cómo explicas las características de las diferentes clases del movimiento compuesto? Estimado estudiante del quinto año de secundaria pasemos a describir el movimiento parabólico plasmemos la idea dada por Galileo examinando el siguiente caso Una piedra es lanzada horizontalmente con 30 metros por segundo desde el alto de un acantilado por un joven considere la gravedad 10 metros por segundo cuadrado Despreciamos los efectos del aire para que la piedra esté en caída libre solo bajo el efecto de la atracción de la tierra Como el lanzamiento es horizontal a la piedra se le comunica velocidad solo en dicha dirección velocidad horizontal es 30 metros por segundo y la velocidad vertical es igual a cero Como el aire no tiene resistencia esta no cambiará Verticalmente la piedra inicia su movimiento con velocidad vertical igual a cero y por acción de la aceleración de la gravedad en cada un segundo su rapidez varía en 10 metros por segundo De acuerdo a estas consideraciones nos damos cuenta que el movimiento de la piedra lo vemos en dos partes en la dirección horizontal y la dirección vertical En la dirección horizontal El movimiento de la piedra es uniforme porque su velocidad horizontal es 30 metros por segundo y esta es constante y en esta dirección tiene las características del movimiento rectilíneo uniforme Significa que cada un segundo la piedra avanza 30 metros en dicha dirección Luego en dos segundos avanzará 60 metros y en tres segundos avanzará 90 metros Conocemos que el espacio es directamente proporcional al tiempo También el alcance horizontal realizado se puede calcular con la distancia horizontal es igual a la velocidad horizontal por el tiempo En la dirección vertical En esta dirección hay la influencia de la atracción de la tierra Esto se refleja en el efecto que ejerce sobre la variación de la velocidad la aceleración causada por la atracción terrestre De modo que cada un segundo su velocidad vertical aumenta en 10 metros por segundo y su descenso aumenta también en 10 metros cada un segundo Efectivamente Efectivamente Durante el primer segundo desciende 5 metros Luego en el segundo segundo 15 metros Después en el tercer segundo 25 metros Y en el cuarto segundo 35 metros Así sucesivamente La componente vertical La componente vertical está sujeta a las leyes del movimiento vertical de caída libre ya estudiadas en la clase anterior De allí que el desplazamiento vertical en 3 segundos sería la suma de 5 metros más 15 metros más 25 metros que es igual a 45 metros Y para cualquier instante de tiempo se puede calcular que la altura es igual a una constante que es un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo empleado En lo sucesivo al analizar el movimiento parabólico de la caída libre lo describiremos como dos movimientos simultáneos e independientes que se desarrollan en direcciones perpendiculares Horizontalmente Sujeto a las características del movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante Verticalmente haciendo uso de las características de caída libre vertical Con la gravedad constante Finalmente Estimado estudiante del quinto año de secundaria ¿Qué opina sobre la importancia del reconocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural de la fiesta del agua relacionada con los danzantes de tijeras? Escuchemos la siguiente opinión Al conocer la información podemos rescatar que la fiesta del agua o Iacurraimi tiene origen prehispánico y con epicentro en Ayacucho Está relacionada con la divinidad del agua para garantizar una buena temporada de la fertilidad agrícola Se reconoce los usos representaciones expresiones conocimientos y técnicas así como instrumentos objetos artefactos y espacios culturales ¡Qué bien! Estimados alumnos del quinto grado de secundaria ¡Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida! Ahora vas a dar respuesta a la pregunta del reto ¿Fundamenta cómo explicas la comprensión de las características del movimiento parabólico? Si consideras que puedes tener otras fuentes diferentes al que compartimos con la confianza del caso puedes usarla para fundamentar las siguientes preguntas te ayudarán Fundamenta ¿Cómo explicas las características de las diferentes clases del movimiento compuesto? Fundamenta ¿Cuáles son los deportes que describen un movimiento parabólico? Fundamenta ¿Explica qué elementos del movimiento son los que participan en cada dirección del movimiento compuesto? Ahora elabora tu respuesta a las preguntas y sustenta con información ¿Cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana? ¿Y cómo explicas la importancia de las características del movimiento parabólico? El producto es redactar un ensayo literario reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural con los insumos de las experiencias de aprendizaje recopiladas con las recomendaciones brindadas en la sección anterior Para seguir fortaleciendo tu competencia elabora un artículo de opinión que servirá de insumo para reconocer y valorar sobre nuestro pasado histórico y cultural Esperamos que este encuentro te haya ayudado hasta nuestro próximo encuentro orientaciones para los padres de familia Estimado padre de familia el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente Usted como padre de familia prevé las condiciones Además es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados Orientaciones para el docente Estimado docente el propósito de la sesión es explicar las implicancias sociales del conocimiento científico y tecnológico Reconociendo nuestro patrimonio cultural Comprender los conocimientos científicos acerca del movimiento parabólico que permitirá plantear su opinión que serán trascendentes en la vida del estudiante Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero